Carlos se salva de la última expulsión de GH Reba Lucian dos días antes de la gala. Tal y como se anunció el pasado domingo, 26 de noviembre en el décimo programa de el debate de Gran Hermano Reba Lucian, el próximo jueves, en la gala 12, arrancará la recta final del Real Atichou y, por ello, los concursantes que la semana pasada se libraron de la palestra ya son finalistas, o no, porque en el debate también se desveló que, en la próxima gala, puede haber más de un expulsado. Lo que es seguro es uno de los nominados de la semana, Lorena, Hugo, Carlos o Jan Jan, ya estaba más cerca de la final gracias a la salvación del menos votado, que esta vez llega 48 horas antes de conocer el veredicto de la audiencia. Sin embargo, el baile en los porcentajes ciegos ha sido muy significativo en los dos días que han pasado desde el último debate, donde el más votado aglutinaba el 74,6% de los votos, muy lejos del 16,7% del segundo más votado y aún más distanciado de los dos menos votados con el 5,5% y el 3,2%. Tras los posicionamientos de los concursantes durante el programa Gran Hermano, última hora, se desvelaron los nuevos porcentajes, el más votado bajó hasta el 41,4%, el segundo también bajó hasta el 12,2% mientras que los dos menos votados subieron considerablemente desde el 5,5% al 27,1% y desde el 3,2% hasta el 19,3%, convirtiendo al que era el segundo más votado en el salvado, en apenas 48 horas, y ese no fue otro que Carlos. Así, tal y como afirmó la presentadora del programa, Sandra Barneda, el barcelonés se salvó contra todo pronóstico, y no solo porque los precedentes de expulsión en su grupo de amistades en la casa y las reacciones del público contra él hiciesen presagiar, tanto a los espectadores como al propio Carlos, que él sería uno de los firmes candidatos a salir de la casa el próximo jueves, sino porque, además, se enfrentaba a los dos concursantes con más papeletas para salvarse por sus antecedentes. En la sala de expulsión, donde siempre se han salvado con los porcentajes más bajos, especialmente la China, que desbancó a Maiko como las menos votadas tras un récord de seis semanas del italiano. Lorena, Hugo o Yangyan, ¿quién será el último expulsado? De este modo, el próximo 30 de noviembre se producirá la última expulsión por unas nominaciones, se conocerá el nombre de los finalistas y se empezará a votar para salvar y, por tanto, escoger al ganador de la edición, cuando aún quedarían más concursantes en la casa de Guadalix de la Sierra que los que ha sido habitual en ediciones anteriores, por lo que cobra fuerza la idea de una doble o triple expulsión y la final de la décimo octava edición se prevé para el próximo 14 o 17 de diciembre, aunque aún se desconoce la fecha oficial.